Hola, soy Vanessa Veritos y autorizo al señor Charlie Sacco a subir a su canal de YouTube mi tema. Dentro de su pecho sueña día a día cambiar su rutina, pero la realidad destruye esta fantasía. Vive dentro de ella luchando por no quebrarse y cada mañana es más difícil levantarse. Dice, decide esconder los golpes detrás del maquillaje y trata de que el miedo por error no la de la terno. Tarde se dio cuenta que los celos no eran fernos, que no es necesario esos gritos ni él les presionó. No nos damos cuenta y el amor vende a los ojos y salir a flote siempre implica tocar fondo. Y ya lo sufrió, escuchó promesas esperando un cambio que nunca llegó. Aguantar verigües, engaños, maltratos, fue tanto el dolor. Llenó de frío su alma, partiendo su corazón y rompió el silencio. Pudo con el miedo ganar la batalla, venció su tormento. Perdió las cadenas, volvió a ser la misma como de comienzo, junto a su familia reparando sueños. ¡Gracias! 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 Ella no sufrió, escuchó promesas esperando un cambio que nunca llegó. Aguantar verigüezas, engaños, maltratos Fue tanto el dolor Lleno de frío su alma Partiendo su corazón Y rompió el silencio Pudo con el miedo ganar la batalla Venció su tormento Partió las cadenas Volvió a ser la misma como de comienzo Junto a su familia Reparando sueños Tomemos conciencia De esta realidad Basta de violencia Ni una más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!